Música Buen días colegas, maestros y maestras afiliados a ASDEM Es el momento de encontrarnos alrededor de temas de mujer Vernos y reconocernos para conmemorar el 8 de marzo Porque fue un momento histórico en la reivindicación del trabajo femenino Pero es un paso adelante en los derechos y conquistas de las mujeres Contamos contigo, es el momento de que aunamos fuerzas Y estemos unos y otras en el mismo punto de encuentro Un peldaño más, un momento para que tú y yo alrededor de un cineforo Dialoguemos, ¿sobre qué? Sobre nosotras Las mujeres, súmate, ven, disfruta y acompaña al sindicato Para que las mujeres tengamos un lugar y nos posesionemos Dentro de la actividad política y sindical de ASDEM ¿Dónde va a ser este encuentro? Tuyo y mío En Casa Barrientos, Sala de la Lectura Infantil de Confenalco ¿Dónde? En la playa con la Avenida Oriental Un punto de encuentro para todos nosotros Contamos contigo, el día jueves 21 de marzo, 6 de la tarde